Quiero agradecer a mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el Señor Es el mejor padre, es mi mejor amigo Es la bondadoso, puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos Como caminar siempre con humildad Con la frente en alto y vivir con respeto Como agradecerte mil gracias papá Estoy tan feliz que este hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño, igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo Donde orgulloso pasó su niñez Llevo muy presente todos sus consejos Como caminar siempre con humildad Con la frente en alto y vivir con respeto Como agradecerte mil gracias papá Estoy tan feliz que este hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Yo conmigo es mi padre Yo conmigo sí Darme más saber Y por nada del mundo te voy a waiver com Oscar Lion Señor Teo Tar Cuatro